Hola a todos, soy Iberos y bienvenidos de nuevo a Europa Universalis, bienvenidos de nuevo a esta partida con el Imperio Inca Y bueno, estamos aquí en guerra contra el español de nuevo, nos han atacado de nuevo, nos han hecho otra cruzada, segunda cruzada Y bueno, si evitamos que desembarquen las tropas españolas podemos ganar esto fácilmente y quitarle la colonia a Brasil Y sobre todo estos territorios de aquí que me molestan muchísimo para pasar mis tropas de un lado a otro Así que nada, lo único que tiene por aquí en español ahora mismo son... uy no, a ver, estos territorios de aquí y Brasil Así que yo creo que podemos ganarles, vamos a ver, vamos a ver que podemos hacer Está cayendo este territorio, aquí vamos a por los rebeldes y este ejército está yendo a por estos rebeldes también y a asediar Brasil Mi flota está viniendo por aquí, vamos a intentar acabar con la flota española y poco más Venga, vamos a darle a play y continuamos Por ejemplo, aquí tengo un montón de núcleos que hacer Vamos a ir haciéndolos poco a poco porque... Tengo un montón de núcleos que le quité a los aztecas que tengo que ir haciendo Vale, capacidad de gobierno ya estamos casi al máximo, ya estamos teniendo problemas con... Con la capacidad de gobierno y cuando atacamos otra vez a la azteca seguramente tengamos problemas Pero bueno, de momento son problemas del futuro Vale, por aquí ha caído esto, vamos a empezar a ir asediendo esto Lo bueno es que el español esta vez no viene con el portugués, así que eso es algo positivo para nosotros El portugués sí que está en guerra contra la azteca, eh El portugués está en guerra contra la azteca, como podéis observar Así que es probable que el portugués nos quite algunos territorios aztecas por ahí Y por cierto, aquí conseguimos una mina de oro, eh Tenemos una mina de oro extra por aquí Que bueno, eh... Hay que seguir conquistando Fijaros toda la mina de oro que hay aquí, toda esta mina de oro hay que conseguirla Pero bueno, poco a poco Vale, pues nada, hemos acabado con estos rebeldes Estamos yendo por aquí Vamos a ir con ellos Por aquí estamos yendo para allá Y nada, aquí tengo esos rebeldes que también me gustaría acabar con ellos Por cierto, se ha muerto el consejero militar Vamos a contratar a uno Mira, este no es más barato Vamos a contratar uno de nivel 1, yo creo Y vamos ahorrando para construir edificios y demás Vale Vamos, vamos bien, vamos bien Lo único, poder administrativo necesito un poquito más, eh Pero bueno, por todo lo demás, vamos bien Vale, vamos a venir para acá Vamos a asidiar Maranjado Y vamos a asidiar todo Brasil Y... Nuestra flota La tenemos por aquí Y vamos a traerla por aquí A evitar desembarcos Españoles Vamos a evitar desembarcos españoles Más rebeldes Ahora iremos a por ellos Sobre todo le queremos quitar esto al español, eh Esto es lo que le queremos quitar al español Para poder pasar de Centroamérica a Sudamérica sin problemas Vale Uh, mira dónde está la flota española Podemos contra 18 barcos grandes Yo tengo 29 Yo creo que puedo A no ser que tenga ideas navales o algo en español ¿Qué ideas tiene? Tiene de exploración, de expansión y de calidad No tiene navales Vamos a intentar esa batalla Naval ahí contra el español Evitar que desembarque tropas Vale, me han asediado por aquí Esos malditos rebeldes Ya los recuperaremos Ahora mismo Nos interesa Acabar con la flota española Mira, aquí han desembarcado tropas Pero Las vamos a cazar Directamente Mi flota viene en camino Este ejército Que vaya avanzando por aquí Más rebeldes Bueno Me pillan aquí al lado Le matamos esas tropas al español Perfecto Vamos a ver si podemos pillar a esta flota De Brasil-Español Y estos que se vayan viniendo para acá Uf, va demasiado rápido esa flota de Brasil-Español Claro, son barcos de comercio Vamos a perseguirle a la flota de Brasil-Español A ver si la podemos cazar De alguna manera Y vosotros Os vais a ir viniendo para allá Ahí la cazo A la flota de Brasil-Español No Se me va Se me va de nuevo Ya no sé dónde se ha ido Ay, mira, ahí están Es que corren demasiado No los voy a poder cazar Corren demasiado Vosotros Ir viniendo para Brasil O, mira Uno que vaya viniendo para acá Hay tropas españolas por aquí Y a recuperar esos territorios Y tú Ves Viniendo Para Brasil No También para acá Venga Con este que tengo aquí en Brasil Yo creo que es suficiente Vale Aquí hay una flota De Brasil-Español A ver si la cazamos Pero Está complicado Las flotas Enemigas Corren más que la mía Uf Perdemos una estabilidad Bueno Estábamos en Tres de estabilidad No pasa nada Ganamos hastiobélico Y perdemos soldades Que esto es malo Por aquí Mira Le vamos a decir Este ejército Bueno Vamos a recuperar esto Vamos a decir Este ejército Que asedie todo Brasil Y nos olvidamos de él Que se puedan asediar Todo Brasil Ahí está Brasil-Español Qué pesado O sea Es que No consigo No consigo Cazarles A esa flota Corre demasiado Corre demasiado Esa flota Vale Ha terminado Una colonia En Chorotega Más rebeldes Por aquí Mira Justo están mis vasallos Con ellos Tengo un colono libre Pues Qué colonizo Pues Por ejemplo Seguimos colonizando Por aquí Maracaibo Venga Vamos con Maracaibo Aceptar sus exigencias Menos impuestos O perder estabilidad Vea Menos impuestos Es lo que hay Durante un tiempo Y ahora sí Y ahora sí A esto Les voy a decir Que hace bien Todo Brasil Y nos olvidamos Un poco de ellos Y Estamos más pendientes A estos ejércitos De aquí Y a mi flota Mi flota Por cierto Ya se me ha escapado La flota De nuevo De De Brasil-Español Ah no Mira Están ahí Están ahí A ver si Les consigo Cazar Por aquí En algún lado Mira Ahí les he conseguido Cazar Ahí les he conseguido Cazar Perfecto Les debilito La flota Y además Les capturo Un par de barcos Así que perfecto Nos volvemos Para acá Con nuestra flota Por aquí Estamos asediando Por ahí Por aquí Vamos a dividir Tropas Unos que vayan A por los rebeldes Otros que vayan A A por los ejércitos Españoles Disturbio Wow 47.000 tropas Intentando desembarcar Ahí Tenemos que ir rápidamente Con nuestros barcos Para intentar evitarlo Lo que no sé Si podré ganar Esa batalla naval Vamos a intentarlo No sé si llego a tiempo Antes de que desembarque En esas 46.000 tropas Estaría bien Llegar a tiempo Veremos a ver Si lo conseguimos Dime que llego a tiempo Vamos 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 Antes de que desembarquen Las tropas Bien 104 barcos No sé si podré Ganar esta batalla Pero Vamos a intentarlo Me sacan moral Estoy perdiendo barcos No No podemos ganarle Esta batalla naval No podemos Voy a retirarme Estoy perdiendo Un montón de barcos Creo que lo mejor Va a ser retirarse Bueno pues Nada Tenemos que enfrentarnos A esas 40.000 tropas Así que vamos a subir Estos ejércitos Para allá Vamos a subir Estos ejércitos Para allá Y los de Brasil Ya que se encarguen Después de De venir para acá Hemos obtenido Hemos obtenido Núcleo provincial Exploración terminada Vamos a parar De explorar Por un momento Mientras estamos en guerra Y lo que sí vamos a hacer Es núcleos Que tenemos aquí Para hacer Un montón Ahora vamos a poner Esas tropas españolas Para allá Están yendo Mis ejércitos Ya El de Brasil Sigue asediando Brasil Así que Que siga con ello Y Y bueno Pues ya Recuperaré Este territorio Por los rebeldes Y ya Recuperaré Estos territorios Que me están Asediando aquí Las tropas De Brasil Español Que están siendo Bastante molestas Pero bueno Ya Mira Ya se me encargan Mis vasallos De recuperarme Por aquí Territorios Así que Perfecto Para eso Quiero a los vasallos Para que se encarguen De recuperarme Esos territorios Que me van asediando Por ahí En este tipo De guerras Vale Me ha caído Esa fortaleza De Sotuta Vamos a ver Si podemos Contra esas tropas Españolas Planestamental Cumplido Podemos convocar Otra dieta Vale Sobre extensión Inferior a 1 Cuartel en Chimbote Vamos a hacer Un cuartel En Chimbote Chimbote ¿Dónde está Chimbote? Aquí Pues un cuartel Vamos con ello ¿Cómo va la autoridad De Inca? Ahí va Estoy perdiendo Ahora mismo Autoridad de Inca Bueno No pasa nada Vale El brasileño Me está molestando Por ahí Pero mi objetivo Mi prioridad Es Acabar con esas 50.000 tropas españolas Vale Perder prestigio Y 25 poder diplomático O muere el mercader Venga Vamos a perder prestigio Ganamos poder diplomático En este caso Con el poder administrativo Vamos haciendo los núcleos Que pues vayamos Pudiendo Y Bueno Brasil Pues poco a poco Está cayendo Están mis pasillos También ayudándome A ello 3% Puntuación de guerra No mucho Pero Poco a poco No llego Antes de que caiga Esa fortaleza Yo creo No Ha caído Vale Nivel centro de comercio En Cuesla San Sube a nivel 2 Perfecto Y el Sigacanko También Vale Están subiendo Los centros de comercio Ha caído la capital De Brasil Perfecto Vamos a terminar De asediar Todo su territorio Y Después ya vamos Aquí Para recuperar Todos estos territorios Que me han asediado O a ver si lo hacen Mis vasallos Estaría bastante bien Que lo hiciesen Mis vasallos Vale Esta batalla Va a estar igualada Tiene un general De 3 estrellas Nos ha abandonado Un líder militar Ahora vemos quién Perder prestigio Dinero Disturbio Vamos con el disturbio Y nos ha abandonado El consejero administrativo Contratamos uno nuevo Bueno de fuerza misionera Por ejemplo Y aquí va a estar complicado Porque como digo Tiene un general De 3 estrellas Que nos lo puede poner Difícil Pero vamos a intentar La batalla En la jungla No nos conviene Porque nos comemos Un menos uno Pero bueno Vamos a intentarlo Igualmente Vamos a perder Esta batalla Perdemos esta batalla Bueno Lo volveremos a intentar No pasa nada Mi flota Por cierto No ha podido Contra la flota española Y he perdido Unos cuantos barcos Vamos a volver A crear barcos Con todos los marineros Que tenemos Ahí está A crear barcos De nuevo Y aquí A ver si Intentamos hacer Una batalla Que no sea en jungla Que sea favorable Para ellos Podemos ganarles Revuelta Por aquí Mira Están mis vasallos Con la revuelta Así que Bueno De hecho van a matar La revuelta Mis vasallos No van a poder Mis pobres vasallos Vale Cuidado por aquí Que no quiero Luchar ahora mismo Estoy sin No Pues voy a luchar Sin moral Esto ha sido un fallo Por mi parte Esto ha sido un fallo Por mi parte Esto de luchar aquí Sin moral Fallo por mi parte La verdad Nos retiramos de nuevo Poco a poco Lo vamos debilitando Así que Llega un momento Que ganemos Espero Por aquí Brasil Está casi Completamente Asediado Ya Vamos a esperar Recuperar Moral Y vamos A por ellos De nuevo Ahí En esa fortaleza Creo que Podemos hacer Una buena batalla Seguimos haciendo Los núcleos Que podamos Vale Brasil Ha caído ¿Verdad? Está completamente Asediada Así que Lo que vamos a hacer Es empezar A bajar para acá Y recuperar Todos estos Territorios Que hay por aquí Vamos con ello Están dando Problemas Esas 40.000 Tropas Españolas Están dando Problemas Vamos a esperar Recuperar Moral Antes de iniciar La batalla Contra ellos Más disturbio Venga Lo que hay Hemos recuperado Moral Venga Vamos a ver Si podemos Ganar Esta batalla Está complicado Hacemos Más o menos El mismo Número De bajas Lo que pasa Que me sacan Moral El problema Aquí Es que me sacan Moral Bueno Les vamos Debilitando Poco a poco Eso sí Les vamos Debilitando Poco a poco Ha caído Belice Ahora Lo recuperaremos Ganamos Esta habilidad Miembra Miembro Miembro de la Guardia Real Se la ha Retirado Venga Me parece Bien Perderaste Obélico Por 40 Educados También Me parece Bien Y a ver Si le conseguimos Ganar una batalla Aquí al español Está complicando Se nos está complicando Menos 25% De puntuación De guerra ¿Cómo es posible? Bueno Cuando recuperemos Todo esto Cambiará Uh 34.000 tropas Más españolas Por ahí Se nos puede complicar Esto Cuidado Y están desembarcando Más tropas Por ahí No Vale Cuidado que esto Se nos puede complicar Ten cuidado Quizás Sea el momento De crear más tropas Podría hacer Podría contratar Más mercenarios Podría contratar Más mercenarios Vamos a venir Por aquí Podría ser Una opción La de contratar Más mercenarios Lo hacemos Podemos contratar Estos Que son pequeñitos Compañía de plata Bastante cara Vamos a Contratar Con estos Es suficiente Yo creo Con estos Será suficiente Espero Y se muere Nuestro gobernante Modificación De los muertos Y Entra un 2-1-1 Que es bastante malo El heredero Por lo menos Se puede No Un 5-2-4 Espero que sea viejo Nuestro gobernante No Solo 21 Anitos Porque va a estar gobernando Durante un tiempo Bastante malo El pobre Bastante malo El pobre Pero bueno Es lo que hay Por aquí Estamos yendo Para acá Vale Y por aquí Vamos a ver Si conseguimos ganar Ya Una batalla Aquí Al Al español Esta batalla Esta batalla Se la vamos a ganar Puede ser No No tiene pinta No Vamos a entrar Con nuestros mercenarios También Pero no tiene pinta Que ganemos esto Que nos sacan moral De bajas Hacemos más o menos Las mismas Pero nos sacan moral Es el problema Pero bueno Le vamos debilitando Poco a poco Lo vamos debilitando Cada vez Tiene menos tropas Vamos a ir para allá De nuevo Este ejército Necesita un líder Vamos a poner a nuestro gobernante A ver si se muere Bastante malo Vamos a ir a por los Rebeldes Primero Porque me da miedo Enfrentarme a esas tropas De España Voy a esperar A que lleguen Los refuerzos De esta zona Venga Yo creo que podemos ganar Esta próxima batalla Vamos a atacar ya Antes de que caiga el fuerte A ver si es posible No Ha caído Ha caído justo el fuerte A ver si podemos ganar esta batalla Colonia terminada En Guajira Vamos a seguir colonizando por aquí Lo que podamos Esta batalla Sería Sería importante Conseguir ganarla No La vamos a perder No conseguimos ganarle aquí Una batalla al español No conseguimos Ganarle una batalla Bueno la próxima Venga La próxima la ganaremos Espero La próxima la ganaremos Espero Venga Volvemos A la carga Fijaros que aquí Ese ejército Bastante debilitado Vamos a matarle Por aquí 31.000 tropas Más Hay que hacerle una batalla Rápido Antes de que vengan Esas Esas 31.000 tropas A ver batalla aquí Vamos, vamos, vamos Esta batalla la tenemos que ganar Bien Esta batalla la hemos ganado Ya era hora Pues nada Vamos a ir recuperando Territorios por aquí Y nos vamos a tener que enfrentar A esas 31.000 tropas Que me preocupa un poco Más todas las tropas Que hay por aquí Me preocupa todo un poco Quizás tenga que contratar Más mercenarios Quizás tenga que contratar Más mercenarios Hacerle que se junten Mis vasallos a mí Vamos a hacer esta batalla Pero no sé Si tenemos la de ganar Vamos a ver Que nos sacan moral Hemos ganado esta batalla Eso está bien O sea bien No sé por qué Tienen tanta puntuación de guerra Menos 23 por batalla Porque me han ganado Muchas batallas Tienen tanta puntuación de guerra Porque me han ganado Muchas batallas Es un problema Vale Ahí hay otras 31.000 tropas Que pueden ser otro problema Por nuestra parte Quizás tenga que contratar Más mercenarios Todavía Quizás tenga Que hacerlo Vamos a pillar Vamos a pillar a esas 6.000 tropas Quizás tenga que hacerlo Sí El tema de contratar Más mercenarios Me van a atacar aquí Cuidado Vamos a poner un líder Tengo un problema De soldadesca Podemos usar el profesionalismo No tengo Bueno Tengo un poco Para usarlo Vale Al final Han decidido no atacar Y tengo un problema Que hay otras 30.000 tropas españolas Por allí Vale Esta batalla La hemos ganado Vamos a ver si podemos Ir ganando las batallas Por aquí Les ataco aquí No Prefiero recuperar primero Ay ¿Por qué no me deja echarme para atrás? Ay sí Ahora me ha dejado Prefiero asediar primero Petain Y después hacerles esa batalla Por aquí ¿Para dónde van estos? Para Fuerte Borbón Podemos pillar ahí No Vamos a pillar a estas 2.000 tropas Está complicando un poquito La cosa Tienen tanta puntuación de guerra Sobre todo por batallas Sobre todo por batallas Ha caído Petain Ahora creo que sí Es un buen momento Para atacarles Creo que ahora es un buen momento Para atacarles Vamos a recuperar Este asedio Que me han asediado A los rebeldes Y ahora sí Diría que es un buen momento El problema Que tienen 33.000 tropas más Son fuertes Son fuertes Aquí el español Casi me ganan esta batalla Pero bueno Les he dejado bastante tocados Los podría perseguir No Tengo que asediar primero Las fortalezas Vamos a asediar Esta fortaleza de aquí Este tiene asedio Si tienen uno de asedio Pues me sirve Para asediar Belis Venga vamos a ir Pero no son esas 33.000 tropas de aquí Puede ser un problema Y estas de aquí también Necesito más mercenarios Yo creo Los rebeldes por ahí Yo creo que necesito Más mercenarios Me van a atacar Aquí el español Más probable es que me ganen La batalla esta Con los refuerzos Que están entrando Si Van a ganar esta batalla También Va a necesitar Más mercenarios Yo creo Yo diría que si Que va a necesitar Más mercenarios Por esta zona Vale Esto puede estar bien Vamos con esto El otro me quita moral De los ejércitos Y ahora mismo No nos interesa para nada Y como os digo Voy a necesitar Unos mercenarios más 36.000 Son demasiados 16.000 Creo que están bien Vamos a contratar Unos poquitos mercenarios más Venga Los necesitamos Si queremos Si queremos Empezarle a ganar Batallas al español Y rebajar Esa puntuación de guerra Porque al ser Una cruzada Se gana puntuación de guerra Por batallas Sobre todo Más que por conquista De territorios A ver Cuando salen Los mercenarios Han tomado Una colonia Aquí están Los mercenarios Ahora estoy perdiendo Dinero No mucho He de decir Pero Estoy perdiendo Vale Ha caído La sede de Siu Vamos a atacar A ese ejército español Son duros Son bastante duros Los españoles Vale Ahí hemos acabado Con ellos Recuperamos Fortalezas Por aquí Y podemos ir A por esas Tropas Que tienen por aquí Por esta zona Por aquí Vamos a ver Si podemos ganar Alguna batalla Por aquí Ahí les pillamos No sé si va a ser suficiente Para ganarles Esta batalla Además gripe Poner Cuarentena Vamos a seguir Haciendo núcleos 21.000 tropas Más Por allí Son muchas tropas Por todos lados Menos moral De los ejércitos No Eso no Eso me viene Muy mal Eso me viene Fatal Dime que ganamos Esta batalla Si no llegan Los refuerzos A tiempo La podremos ganar Van a llegar Los refuerzos ¿Verdad? No La ganamos Bien Bien Ganamos Esa batalla Perfecto Vamos a ver Esta segunda batalla Así que la vamos a perder Ya nos pilla Con la moral Un poco baja Y Perdemos bastante En cuanto a puntuación de guerra Bueno no pasa nada Vamos a ver Vamos a recuperar Estas fortalezas Y Seguimos intentando Pues ganar batallas Y aquí se consigue puntuación de guerra Con batallas A ver si me quisieran dar una pa blanca En algún momento De momento No lo quieren Pero A ver si en algún momento Me quisieran dar una pa blanca Vale Ha caído beliche A ver si que es otuta Y Juntamos tropas Para ir a por esas tropas Españolas Ha caído la fortaleza Bastante rápido Ha caído bastante rápido Quizás esté en una tecnología militar Más que yo Por eso Me cuesta tanto Las batallas Está en tecnología militar Trece Y yo Estoy en la Doce Que obtienen mejores cañones Que yo Vamos a intentar Subir la tecnología militar Trece Que estamos a punto Y hacemos batallas A partir de ahí Vale Vamos para acá Vamos a hacer una batalla Por aquí A ver si la pudiésemos ganar Por aquí Tengo que evitar Que me asedien mi capital Por supuesto Que hay que evitarlo Que soldadesca tiene el español Tiene 99.000 de soldadesca Madre mía Que barbaridad Bastante Estamos aguantándole Vale Vamos por aquí Deberíamos ganar Somos 70.000 Contra 30.000 Aunque no lo tengo yo Del todo claro Y aquí lo mismo Somos 28.000 Contra 17.000 Deberíamos poder ganar Esta batalla Esta batalla Está igualada En cuanto a moral Sobre todo Bajas estamos haciéndole más Vale Vamos a terminar ganándole Vamos a subir la tecnología Militar Aún no podemos La naval ya podemos Que me da más moral naval Eso me puede venir bien Para futuras batallas Navales Vale Ganamos esta batalla Que es bastante clave Y además Lo vamos a pillar aquí Y les hacemos esta Guay Perfecto Eso es perfectísimo Bien Es clave Eso que acaba de pasar Vale Vamos a venir por aquí Claves Esta guay Que acabamos de hacer Bajamos la puntuación De guerra un poquito Esta batalla La vamos a perder Y me van a asediar Mi capital Y eso es malísimo Sí Ha caído mi capital Bueno Es lo que hay Intentaremos recuperar Intentaremos recuperar Como podamos Tengo que bajar Todas mis tropas Para esta zona Estoy teniendo problemas Por esta zona Vale Vale Oh Capture Escatel Sapa Inca En serio Mi líder Muere Perdemos 3 de estabilidad Un montón de dinero Y un montón de rebeldes Estamos en una regencia Un montón de rebeldes Un montón malísimo Estamos cerca De un desastre Además Por lo menos Ha muerto el gobernante Que era bastante malo Nuestro heredero Es mejor Pero Mucho rebelde A ver si el español Acaba con ellos Yo acabaré Con los de esta zona Y que el español Acabe con Los rebeldes De la otra Vale Vamos a ir avanzando Hay que juntar tropas Aquí Intentar Seguir avanzando Con una paz blanca Me conformo En este caso Una paz blanca Me conformo Ahora mismo Está la cosa Complicada Vale Vamos a ir avanzando Por aquí Venga Matarme a esos rebeldes Ser buena gente Ser buena gente Y matarme a esos rebeldes Y el francés No sé qué hace Porque no está atacando Al español Porque el francés Podría atacar al español Ahora Perfectamente Después de todo Lo que les estoy Debilitando Aquí El francés Podría atacar al español Perfectamente Vale Perdemos a este obélico Me parece una buena idea Por supuesto Vale Me pide ¿Qué me pide? No me pide territorio Es que no le vamos a dar No De momento no Le vamos a dar nada de eso No le vamos a dar nada de eso Vamos a seguir avanzando por aquí Y cuando podamos Juntamos tropas Y Intentamos Bajarle los humos Al español No tengo la tecnología militar Todavía No Me queda poquísimo Pero Aún no la tengo Vamos a recuperar Por aquí Estamos en situación Complicada Situación Un poco Complicada Me pide paz No se la vamos a dar De momento no De momento no le vamos a dar Las paces Que me piden Vale Ha caído esto Por fin Vamos a acabar Con los rebeldes De esta zona Nos traemos a este ejército Para Sudamérica No veo Tantas tropas Españolas Ahora Una paz blanca Me conformo Y después Ataco Ya se ha formado Aquí una colonia independiente Nueva Granada Y después Ataco a Nueva Granada Y así ya Puedo pasar De un lado Para otro Cuanto ataque A Nueva Granada Han recuperado La capital De Brasil Por aquí Vamos a ir No sé Si asediar Guaymil O ir bajando Vamos a ir bajando Ya Para esta zona Ahí me ha caído Otra Fortaleza Vamos a asediar Con los mercenarios Y así no pierdo Soldades Camas rebeldes Mira pues Ahí le han salido Le van a debilitar Un poco al español Esos rebeldes Perdemos marineros Vamos a asediar Por aquí Un montón 34.000 tropas Aquí Del español Pueden ser Un problema Gordo Y otras 35.000 Uf Tiene muchos Muchos ejércitos El español Rondando por aquí Me pide paz Me pide territorios De momento Nos los vamos a dar Vamos a intentar Pero se complica Se complica un poco La cosa Se complica un poco La cosa Se complica La situación Van a venir aquí Seguramente Vamos para allá Con todo A ver si podemos Defendernos Vamos a echarnos Para atrás De momento Rigo de rebelión En Belice Estoy cerca De un desastre Eso es malo También Capacidad de combate Llevar con ligeros Vale Vamos Vamos por acá Tengo un montón De rebeldes A ver si el español Me ayuda A acabar con los rebeldes Y aquí me va a atacar ¿O qué van a hacer? Sí Me van a atacar Uh Y vienen Vienen con Muchísimas tropas Creo que Esta batalla La vamos a perder Y con ello La guerra Sí Perdemos la batalla Buf Menos 53% Le vamos a tener que dar cosas Al español En serio Le vamos a tener que dar cosas Pues no me gustaría Tener que darle nada La verdad Vamos a alargar la guerra A ver si me matan A mis rebeldes Me siguen pidiendo paz Ahora me piden Más que antes Claro Tienen más puntuación De guerra Lo vamos a rechazar No podemos permitir No sé Si hace falta Me arruino Pero no podemos permitirnos Me quieren atacar aquí Porque estoy sin moral Si hace falta Me arruino ¿Y qué voy a hacer? Pues voy a pedir Préstamos De los De los gremios mercantiles Y voy a contratar Más mercenarios Como digo Si hace falta Arruinarme Me arruino 36 mercenarios Vamos a pillarle aquí Vale Tengo esto plagado De rebeldes Tengo un desastre También Que tendría que subir Estabilidad Para evitarlo Me cuesta bastante Subir la estabilidad Por la sobre extensión Uff Estoy en situación complicada Voy a subir A menos uno A menos uno Estabilidad Vamos a ver Puedo ganarle aquí Alguna batalla Al español Vamos a intentarlo ¿No? Ya me encargaré De los rebeldes Más adelante Ahí ganamos Una batalla Vamos a seguir Con todo Para adelante Ya hemos bajado La puntuación de guerra Perfecto Bien Estamos ganando Batallas Pequeñas batallas No tengo moral Ahora mismo Pero Me gustaría Hacer otras batallas Por aquí Vamos a esperar Que se recuperen La moral Los ejércitos Y llevamos 45 minutazos De episodio Vamos a dejarlo Por aquí Vamos a dejarlo Por aquí Llevamos Muchos Mucho tiempo De episodio Pide paz Vamos a rechazar De momento Porque creo que Con estos mercenarios Que he contratado Le podemos dar La vuelta A la tortilla Creo que sí Vamos a ver Si ganamos Esta batalla Por aquí Y dejamos El episodio Por aquí Me van a ganar Esta batalla 100.000 Contra 14.000 Tropas Por la moral Pues como lleguen Los refuerzos Me la ganan Como lleguen Los refuerzos A tiempo Si Me la ganan Increíble Macho Esto que sube La tecnología Militar Urgentemente Y como han podido Ganar Esa batalla Defensa Fortaleza Capacidad Si vamos a poner Defensa Fortalezas Ahora mismo Nos vamos a dar La vuelta Y vamos a ir A por ellos Vamos a seguir Intentándolo Pero Lo seguiremos Intentando En el próximo Episodio Lo dejamos Por aquí Por cierto Antes Vamos a mejorar La artillería A ver si Con esto A ver si Con esto Yo que sé Podemos hacerle Más Daño Al español Pero Menos 32% A ver si quisieron Una pa blanca No quieren la pa blanca Pero tampoco Están tan lejos De querer la pa blanca Yo creo que les ganamos Un par de batallas Aquí importantes Y podemos firmar La pa blanca Vamos a intentarlo Mi flota Estaba por aquí Vale Vamos a Vamos a dejar El episodio Por aquí En el próximo episodio Intentaremos ganar Un par de batallas Al español Y ganándoles Un par de batallas Podremos Podremos firmar Una pa blanca Pero bueno Hay que intentarlo Tengo el hastío Bélgico Altísimo Esto Me cuesta Bastante Y como no suben La estabilidad Voy a entrar En un desastre Bueno Estamos en una situación Complicada Ahora mismo La verdad Pero bueno Como os digo Si les podemos ganar Un par de batallas Aquí al español No nos tiene que quedar Soldadesca ya Si tienen soldadesca Todavía 80.000 Si les conseguimos Ganar un par de batallas Aquí al español Baja la puntuación De guerra Y quizás Quieren una pa blanca Pero veremos A ver Espero que os esté gustando Si es así podéis dejar un like Un comentario Suscribiros que es gratis Y nos vemos En el próximo episodio Hasta luego